Unity, unidos contra el racismo. Pues se ha aprendido un idioma diferente al mío. Una forma de vivir y de pensar diferente, eso me llena de satisfacción y de aprendizaje. Apoyarlos, respetarlos y ayudarlos en todo lo que necesiten, ¿no? Ser respetuosos y felices, sin hacer daño a nadie y querernos el uno al otro.